Ahora tengo que pensar un poco en mí, necesito sentir lo que un día sentí. Tengo miedo de volverme a equivocar, este oficio de vivir no es nada fácil. Solo quiero que me digas la verdad, aún necesito soñar, aún necesito cantar. Quiero todo como la primera vez, quiero creerte como la primera vez. He dejado tantas cosas por dudar, me he olvidado hasta de amar a tu el perdido. He tratado de dejarme en soledad, he buscado libertad y no he podido. Quiero sentir que estoy vivo, quiero volver a empezar. Quiero poder amar, sentir y respirar, como la primera vez. Aún quiero hablarle a mi alma una vez más, quiero poder ser igual a los demás. Quiero darle a un amigo esta canción, saber si mi corazón ha comprendido. Y a pesar de todo puedo agradecer, aún puedo sentirme bien, porque estoy vivo. Quiero sentir que estoy vivo, quiero volver a empezar. Quiero poder amar, sentir y respirar, como la primera vez. Quiero sentir que estoy vivo. Quiero sentir que estoy vivo, quiero volver a empezar. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Si lo único que quiero es sentir que estoy vivo. Quiero sentir que estoy vivo, quiero sentir que estoy vivo. Quiero volver a empezar, quiero poder amar, sentir y respirar, como la primera vez. Quiero sentir que estoy vivo, quiero poder amar, sentir y respirar, como la primera vez. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Volver. Volver. Como la primera vez. Recuerda. El amiguito. Ocho Hernández. La Yuli. Recuerda. 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 Gracias.